Costa Rica Estamos llegando a Costa Rica, pura vida Vamos a tener tres días llenos de la gloria y el favor de Dios Estamos muy contentos de estar en esta hermosa nación Padre te adoramos, Cristo te exaltamos Tú eres digno de gloria y majestad Alguien puede exaltar la grandeza de Dios El Espíritu Santo descendió en este lugar Miles de personas han recibido esta experiencia con el Señor Que noche tan increíble, me siento bendecido de estar aquí en Costa Rica Que hermoso mover de Dios aquí en Costa Rica Literalmente miles de personas exaltando a Jesús Muchas vidas, rindiendo su corazón al Señor Esto es un avivamiento que está sucediendo aquí en esta nación Amamos Costa Rica Y sé que el Señor tiene grandes cosas para todos aquellos que le buscan Esta noche fue impresionante Les amamos Me enamoro más Más de ti De tu presencia Me enamoro más De tu rostro Cristo Jesús Me enamoro más Más y más de ti Más de ti Más de ti Más de ti